Dale, 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 dale lo verdadero, dale lo verdadero, canta, tira lo que tú vas a cantar, dale, tira lo que tú vas a cantar, este hombre está esperando una canción, el tiempo, el que andaba en un camión blanco ahí, el que andaba en un camión blanco, este hombre, el que le dieron unos cuantos palabras en el cráneo. Ahí está ahí, tú te vas a pegar, tira, tú te vas a pegar, ese mismo me creí, pero Codito me dio un beso, y después se rió en mi cara y me dijo, diablo loco, te lo grabé y te lo robé, y después, y después, el diante está ahí, Codito le toca cantar, Codito, se está saliendo la baila, no, tranquilo, no, la baila está aquí, yo ahí no se sale, yo no te he planteado esa baila, Eso es privado, mi crazy, privado pa' quién? Ojo, a la mujer tuya, si es que tiene. A la mujer mía, y eso lo compró ella. Diablo loco, pero se me liquidó, y después le entran a palo, y después yo dije, diablo, mi crazy. No, tú no pones que un accidente que tuvo. Me la pagaste tú, ojo. No, no, el Codito es mío, pero me liquidó. Casi me liquidó. Cómo dice el pedacito, cómo dice el pedacito, el pedacito que te robó, el pedacito que te robó, cuál fue? Cómo que dice? El pedazo de la monja. Un pedazo que Codito te robó. Dije, di, liquidá, 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 liquidá. Aporame liquidado, ¿qué dice? Diablo loco, y te frisate ahí. Te friso ahí, Nicolás. Sí, porque él como que no entendió bien el coro. El coro. Y cuál era el coro, entonces? Eh? Cuál era el coro? ¿Cuál era el coro? Porque yo soy esta mierda en banda. una baja por entonces cuál es la intro y todo eso va a dar porque yo solté la vaina en banda no me acuerdo